Fue un agrado para Adventure Tours el compartir y el poder hacer posible que el instructor Marco Antonio Sánchez en esta ocasión realice su buceo número 1000, un buceo técnico de alto nivel en el cual hacemos una penetración de más de 1300 metros a una profundidad de más de 153 pies. Preparándonos para la inmersión empezaremos esta gran aventura disfrutando de esta maravillosa cueva. Después de un cuidadoso chequeo de superficie utilizando tres tanques para largo recorrido y descompresión, empecemos la inmersión. Acompáñenos. Los cenotes, lugares sagrados para los mayas, están llenos de historia, mitos y leyendas. La sensación de volar en las cristalinas aguas de estas maravillosas formaciones es mágico y una gran oportunidad de poder conocer el pasado. Los cenotes guardan eslabones que unen el pasado con el futuro. La sensación de volar en las cristalinas aguas de estas maravillosas Al irnos adentrando en las profundidades de esta maravillosa cueva, nos encontramos con algunos caracoles. Una vez más, prueba contundente de que la península de Yucatán estuvo bajo del mar hace muchos millones de años. En muchos de estos misteriosos lugares se puede encontrar todo tipo de osamenta, huesos. En esta ocasión tuvimos la suerte de ver cerámica, pedazos de vasija que datan posiblemente de la época prehispánica. Todo esto nos habla de la maravillosa historia que guardan los cenotes. Después de 63 minutos de estar disfrutando esta maravillosa cueva y a más de 150 pies de profundidad, Comenzamos nuestro ascenso, no sin antes hacer varias paradas de descompresión, sumando así 58 minutos de descompresión antes de poder salir a la superficie. A 20 pies de profundidad realizábamos cambios de tanques, pues aire extra por seguridad nos esperaba acerque a la superficie, el cual nos garantizaba tener mayor tiempo de disfrutar la caverna y llegar a la superficie con toda seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño pez Oscar El pez Oscar Rayado nos acompañaba en los últimos 38 minutos de descompresión. Después de más de dos horas de buceo, concluimos esta maravillosa inmersión. En estos momentos el instructor Marco Antonio Sánchez, después de checar su computadora, veía los minutos que nos faltaban. Fue una experiencia inolvidable en esta majestuosa cueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!